El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4165 Superastro Sol para este sábado 5 de febrero, supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien besos lo apostado con las dos últimas y el signo, ganadores atentos, 2, 1, 7, 3, el signo es, el signo es, escorpión verifiquemos, ganadores Superastro Sol, 2, 1, 7, 3, escorpión, 21, 73, signo, escorpión, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto ganadores, felicitaciones, consulto, los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde